...de secto, aquí estamos, en el mirador alemán... ¡Es un documental! ...celebrando el día de la actividad física. Fue el miércoles. Sí, pero hoy día obviamente conmemoramos por este acto. Es Marica, celebrando. A ver, ¿cómo le ha parecido aquí la caminata? ¿Por qué? ¡Ago mal! No siento mis piernas y hemos caminado una hora y media. ¿Pero está bien o no? Mira, mira, vi que está rojita. ¡Profe! Son prácticamente como si... ¿Algo que aportar la Claudia? La María Paz, la Cata. La Claudia nos fue ayer a patinaje. Eso puede aportar. Pero la otra se me lo vi. Ya. Ya, un saludo entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien!